Yudén, Yudén, Yudén Yudén, Yudén Ay, qué pena, qué bien, güey Ya se me olvidó ¡No, mamá! ¡Muy bien, mamá! ¡Alzá! ¡Dómalo! ¡Dómalo! Después de lo de... ¿La luz es esa voz? Qué verdad Es que tengo voz de locutor, mis queridos amigos Oigan, pues estoy a punto de llegar al Teatro de la República Aquí en la Ciudad de México Por la zona donde está el Monumento a la Revolución Son las 6.43 Hoy, martes, no, hoy es miércoles Miércoles 13 de diciembre Va a haber un estreno para la prensa Esta Pastorella 2023 Y tenía que estar a las 6.30 Pero con esto del tráfico Para no perder costumbre Está todo lleno, lleno Bueno, pues voy llegando aquí al Teatro de la República ¿Cómo están? Saludos Mano de luchador Y saludos a la cámara también A mi canal de YouTube Ginebla Junior ¡Hay que seguirlo! Ya está, hay que seguirlo Ginebla Junior Mucho gusto ¿Van a entrar al teatro o trabajan aquí o qué onda? No, te agarro al balé, parquen aquí ¡Ábrale! Ya se enojaron allá atrás ¿Sí? ¿Qué puedo? ¿O me doy bien la vuelta? Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa Ahí está, un saludo para los del balé ¿De qué? ¿De dónde? ¿Cómo se llama? El ganre, el ganre Ya está, pues vamos a entrar aquí al estacionamiento A ver, le quiero a mi chamaco peludo, anda perdido Ah, y le digo yo a Chupitos Alusha no es un niño Una disculpita, una disculpita No es cierto, qué mentiroso Alusha, ¿qué? Entonces hay que pasarlo con todos, ¿no? Porque si va a estar bien complicado Pero lo congredón es que van a estar listos de ellos Después de lo de... Alusha, esa voz, qué verdad Es que tengo voz de locutor, mis queridos amigos Del locutor de... ¿Cómo están? A todas las Alusha, veis Les mando un saludo Alusha, ¿cuál duda? Ahí es donde yo digo Les traigo un mensaje del altísimo Ajá ¡Ay, qué mamón! No, pues ya valió Aquí palmoca que te compré los cualquiera Es aquí último ¿Qué les pasó? Porque somos ángeles Porque los somos ángeles Todos ángeles Sí, ángeles Y esperando el nacimiento del niño Que cambiara la historia del mundo ¡Brillante! ¿Eh? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? Estuvo en su sala Don Roque Ah, ya le reconocí ¿Sí, esa sala? Ajá, está aquí ¿Qué? ¿Eh? ¡Dame, no, no! ¿Qué no eras azul? No, no, no Te acabó Bueno, ¿qué? Óyeme, pedazo de que De, 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 de muchacho ¿Qué? Salas, ¿esos sí son? Sí son Ángeles Ángeles Y yo digo Vaya, me cae que esta chamba de ángeles No es fácil Ya saben, pastores Y de la estrella Y aguas Porque el camino estará lleno de presentaciones Abusados Vámonos, equipo ¡Vámonos! 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 Según iban a poner un Montepetate Buenas noches Yo también tengo mi camarita Los voy a grabar a todos A ver quién los graba No, no sé Nos caemos mal ¿Cómo que hacemos más? ¿Dónde está? Alushi Alushi ¡Au! ¡Au! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡No! ¡Hijo! ¡Hola! 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 ¡No sabes! ¡Hola! ¡Para callarlo! ¿Para callarlo? Ah, el pirata Morgan Híjole, se va a poner rudo ahorita Le dije que no sé qué se va a hacer Sí, señor ¿Cómo es que tomas la decisión de venir a actuar? Fíjate que siempre me ha gustado Inicialmente iban a traer a Alushi Pero dijeron No, Alushi es como Batman y Robin Tienen que venir los dos Y me encanta la actuación Tú sabes que en la lucha libre Pues es un espectáculo, deporte Y pues arriba del ring Son cuatro frentes ¿No? Entonces el teatro tiene una frente Y me encanta Me encanta Y además el personaje se presta Para estar en este tipo de De puesta en escena Y estoy muy contento Y no sabes cómo me la paso riendo No se lo pueden perder Bueno, pues yo también los estoy grabando Porque van a salir en mi canal de YouTube Y Meblas Junior Bueno, pues seguimos aquí En la alfombra roja Tiene toda la prensa De Edibú Alló Ella es la hija de Chupitos Yo soy la hija de Chupitos ¡Qué guapa! Oye, y muy bien, felicidades ¡Ay, muchas gracias! También estoy de vuelta Tiene la madera igual que tu mamá ¿Sí? Muy bien ¡Ay, muchas gracias! Oye, párale Pedrito, ¿cómo está? Aquí está el Pirata Morgan Y bueno, lo invité Porque bueno, creo que es parte de Parte de mi carrera Y además me da mucho gusto Que me acompañe En esta pastorela Porque se la va a pasar muy bien Lo que le hace falta A Pirata Morgan Es de que se empiece a reír ¿No? Vengo a dos cosas Vengo a ver Si está muy buena Me río Pero si hay chingadas A miablas Ahí voy a estar Ahí voy a estar Oye, sí, ¿eh? Sí va a ver Ah, sí, ahí voy a estar Para lo que gustes Y se va a poner extremo Con los diablos ¡Ah! Pues perfecto Me encanta la lucha extrema Sale, amigos Vénganse No dejen de ver Esta gran puesta en escena Con ti diablas Ya está El diablo tiene otros datos Aquí en el Teatro de la República Pedrito Que disfrutes Gracias por venir, ¿eh? Sí, gracias Vámonos Porque ya estoy sudando Con esta chamarra Ahorita vean El teatro Está tranquilito Está vacío Yo ya ratito Ya está a reventar esto Y nos dijeron Que ya no cabe nadie Estuvieron ahí Dando toda la prensa A muchos invitados O sea, que vienen de Afri O sea, de Agorrión ¡Qué envidia, cabrón! Entonces, pero está bien Para que lo conozcan Pasen la voz Y se dejen venir Porque todas las funciones Que ha habido Está lleno Lleno Y esto es garantía No se lo pueden perder ¿Verdad? Sí o no No se lo pueden perder Exactamente Es la mejor obra Exacto Muy bien Cada vez que me pongo esta chamarra La chamarra Me la pongo un rato Nada más Quítense piojos Que ya llegó el peine No puedo creerlo Tú eres Tú eres tinieblas El que hace la llave Esa que duerme la gente El que avita las patadas voladoras El que lucha Contra las tinieblas Y tú eres Anuche El que nomás Acompaña a tinieblas Tranquilo, tranquilo Anuche Arcángel, Jurel Digo, Gabriel El señor nos envía del cielo Para poderte ayudar En esta misión Pero además De defenderte De estos malandros De estos diablos Y de los que más Me caen mal Que me hacierto por allá De los rudos De los rudos Los voy a cagón Y así los voy a tratar Jurel Jurel, Jurel Jurel Jurel, Jurel Tranquilo, Anuche Jurel Jurel, Jurel De bambalinas Y a Jurel Se le rompieron las alas No es posible Mira, ya la hiciste a Jurel Perfecto Perfecto Sí A don Roque No le gusta que digan don Roque Le gusta que digan Don Roque ¿Me da la plata? ¡Ya! ¿A ver? ¿Qué? 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 ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Fastores! Les veremos buenas nuevas El señor no sabe a Javier a Javier a Javier que no decías Lami de nosotros que paso que no lo pases que robando ese plan que me tiran de todos pochera tu me la juntas si tranquilos, que tu vio nervioso no mi amor no te pongo el nervioso ni me voy a llegar a buscar a tu papá no 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 lo que pasa es que nosotros somos ángeles si ángeles esperando a que nazca el niño que cambiarás la historia del mundo ay que bonito no no nosotros somos ángeles miren aunque el chiquito y peludo tiene alas eso significa que es ah el chiquito peludo tiene alas un culito vámonos ay no 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 ¡Ave María! ¡Muy bien! ¡Aluce! ¡Aluce! ¡Qué bueno que te encuentro! ¡Aluce! ¡Ay, mi patrón! ¿Qué pasó, patrón? Vete, tú dices que me dudas, patrón. El patrón está en patrón. ¡Ah, y ahorita que me acuerdo! Vejas ahora esos pasitos con la manita. ¡Ay, patrón! ¿Acá te has escuchado el serpente que vive? ¡Eh, medio metro! ¡El paso de la chaquetita ves con él! ¡La chaquetita y el cumple! ¡La chaquetita y el... ¡Qué cumplió, mi! ¡Qué cumplió! ¡La luz! ¡Y ya te dicen que no me digas, patrón! De veras, tú no sabes quién es aquí. ¡Ay, patrón! Es que no se puede pasar. Cada vez que escucho, se me sale el raro. Como cuando escucho a Los Ángeles Azules. ¿Qué son? ¿Veis la palabra para el mundo este? ¡Olé! Los Ángeles Azules. ¡Olé! ¡Älé! ¡Puro, cabeza! ¡Puro, cabeza! ¡Puro, cabeza! ¡Puro, cabeza! ¡Puro! ¡Puro, cabeza! ¡No, a luz! Ella dice lo que me gusta hacer. Ay, al principio es que está afuera porque tenemos dos audios, que hacen juntos. Ya anteriormente ha dicho al señor, que te calle de las orejas. ...bueno, tal vez que no tienes orejas. No me vayas a tomar mis patrón, ¿qué es el patrón? No puedo que me llego a la rodilla. Ay, patrón, patrón, patrón. Vámonos, patrón. Quesadillas y rechazos de suervo. ¿Cómo que es una patrón? A mí se me ha tocado una reina, pero ya veo una patrón que sí me ha dormido. ¡Ups! Respira, respira, respira. ¡Conciéntate! ¡Ay, qué pena, qué pena, güey! ¡Ya se me olvidó! ¡No más! ¡Muchas amadas! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú y cuatro más! ¡Quédame un ratito! ¿Incebras? ¿Recuerdos? ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay, güey! ¡Ah, qué joder! ¡No, pero que son chicas! ¡No, pero que son chicas! ¡Vamos, paluche! ¡Me hubieras dado tú, angelita, con tu hernia! ¡Con la puntita! ¡Con la puntita del déficit! ¡Con la punta del déficit! ¡A ver, sí! ¡A ver! ¡A ver, pásame esto! ¡Sí! ¡Ahora sí, a ver! ¡A ver, pásame esto! ¡Decrata, mi bastón! ¡No hay, güey! ¡Lo necesito! ¡No hay, güey! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¡Ahora sí, vájale! ¡No hay, güey! ¡No hay, güey! ¡Lo necesito! ¡Uhhh! ¡Ah! 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 Lo bueno y ya gana, hermano. Lo máximo que eres. A todos los señorones que están aquí con nosotros. Muy agradecido por todo y los felicito y espero que esta temporada sea la... Yo espero que... ¿En serio? ¿Va ayer? ¿Dónde está? ¿Se fue? Está en el Team Infierno. Juan Frese. ¿Todo te queda chapado, güey? Bueno, menos yo. José Luis Cordero Pocholo, que es lo máximo. ¿Menos yo? Gensaria Rialga y Nieblas Junior. Ahí está. ¡Lady Mugio! Bueno, ¿verdad? ¡Lady Mugio! Bonito a la obra. Le falta un poco de ensayo. Te pienso, ¿verdad? Pero, papá, le gustó mucha suerte. En esta... El novio... ¡No! ¡German! 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 Bueno, yo les digo que ahí tengo unos chisas viejos que les puedo vender. ¡Váganos, por favor! oigan estamos partiendo la rosca hoy es 5 viernes 5 de enero estamos en el camerino todos los compañeros comediantes actores de todo un poquito yo voy a comer la mía a ver yo voy a agarrar una que tenga higo me gusta el amigo estoy yo aquí justo atrás atrás de la escenografía se ven sombras pero estoy acá atrás sentadito para esperar a que me toque y le voy a dar una madrina al diablito que es juan fresa que lo está haciendo maravilloso y ahorita están preparando ahorita lo demás aquí los de staff a lucio está aquí muy preparado para lo que sigue y bueno la verdad déjenme decirles mi experiencia sí fue una experiencia increíble lo disfruté aprendí y conocí grandes amigos compañeros factores comediantes la última foto de este teatro de la república y mi dibujito se acabó la temporada pero vamos a estar en provincia mis hijos mis hijos mis hijos están allá atrás ahí está ojalá les haya gustado vamos a seguir platicando con mis compañeros y le vamos a dar apoyo a todos los primeros rodes ¿Cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Bien, bien ¿Qué pasó mi hermano? ¿Cómo se la pasaron? Muy bien, muy bien Me da mucho gusto que hayan venido Gracias Me cambiaron el ring Ahora estoy aquí en un escenario Qué bueno que se la pasaron muy bien Y bueno, vamos a seguir festejando acá adentro con los compañeros ¡Qué diablo, quiero los datos! Y si no vienen, les vamos a decir ¡Bus y caca! ¡Ay, Juárez, no te rajes! La tiene que calentar Pues la gente vino aquí a sacarse la foto Yo me la pasé muy bien en esta temporada con los actores comediantes Sí, como no, con mucho gusto ¿Quién la va a tomar? Pues ahí está, mira, el indio Brian pelando diente para que se vea más sexy Ahí va Lusche Eso es todo, Lusche Muy bien Qué bárbaro Demostraste tu talento, Lusche Bueno, pues para que vean que los luchadores Bueno, en este caso su servidor Sabemos aclarar arriba de un escenario en el teatro Ya vieron las flores que me regalaron ¡Qué detalle! Hasta parece que voy a vender flores Venga, Luschito Venga, Lusche ¡Claro, amigo! Sale Vámonos a Luschito Mucho gusto, ¿eh? Igualmente Venga, taj Venga, taj Venga, trap Ra la 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 Cooktable Actuoso A mouse